En plena campaña electoral se está hablando de balas, de amenazas de muerte dirigidas a uno de los candidatos y al ministro del interior y la directora de la Guardia Civil. Bien haríamos en activar todas las alarmas, ojalá no sea tarde, porque es grave, muy grave y recuerda a tiempos pasados mucho peores. Por desgracia en este país sabemos lo que son las balas en campaña electoral, las dejaban también en los buzones de mucha gente decente y luego las disparaban en sus nucas. Era el terrorismo de ETA, por el que todos nos sentíamos interpelados porque en realidad atentaba contra todos. Ahora debería ocurrir lo mismo. A aquella violencia fanática la envolvía todo un ecosistema de declaraciones públicas que justificaban la barbarie, que la alentaban, que creaban el discurso del odio. Entonces aprendimos a señalar y a excluir a toda esa gente de la partida democrática y ahora también debería ocurrir lo mismo. Has dejado morir a nuestros padres, dice la carta dirigida a Iglesias. Y la frase en realidad nos suena. En el Congreso se ha acusado al líder de Podemos de gerontocidio, de convertir las residencias en casa de los horrores. Han llamado a su padre terrorista, se ha calificado de criminal al gobierno de la nación. Se han publicado titulares afirmando que su legado en vicepresidencia han sido 30.000 muertos. La reacción de la ultraderecha, frivolizando con la amenaza, ha hecho saltar por los aires la campaña electoral y el debate de la cadena SER, del que se ha marchado Pablo Iglesias y al rato también Ángel Gabilondo y Mónica García. Los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos que estamos frente a la barbarie somos más, eso está claro, pero deberíamos acordar ya una estrategia común de aislamiento a los que están a punto de volver a ponerlo en riesgo todo. Es urgente. A ver qué pasa.